Pues Aquacorp es una startup tecnológica de impacto ambiental. Estamos desarrollando una tecnología que de una manera o de otra contribuye a minimizar los efectos del cambio climático porque lo que desarrollamos ayuda a controlar de forma continua la calidad del agua, uno de los principales bienes esenciales y primigenios. En la experiencia anterior a Aquacorp había creado otra startup que tenía que ver también con el medio ambiente y con los ríos en particular, startup que fracasó, pero como germen de aquel fracaso surgió Aquacorp y la relación directa es que en aquel caso era algo dirigido a la pesca deportiva y de aquello diversificamos, de aquel fracaso aprendimos a focalizarnos y descubrimos y creé Aquacorp para el control de la calidad y de los niveles de contaminación del agua. Desde un punto de vista emocional tengo un vínculo muy marcado probablemente desde mi infancia. Yo soy del noroeste de España, de León, de un pueblo muy pequeñajo en las montañas entre León y Asturias y desde muy pequeño me crié en ese pueblo y he tenido un vínculo siempre muy cercano con el río que todavía está. Y yo creo que ese vínculo en la parte medioambiental más específicamente relacionada con el río es lo que ha desencadenado emocionalmente que crease las dos, la anterior que fracasó y esta en la que estamos ahora. Ahora mismo estamos, está muy compuesto por perfiles tecnológicos porque lo que desarrollamos es tecnología y dentro del perfil tecnológico que tiene que ser uno de los indicadores o de los criterios para poder seleccionar una persona. Además de ese perfil tecnológico es imprescindible que tenga un vínculo medioambiental. O sea que en el ADN quiera resolver un problema que va a ayudar a dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Sin esa característica no encajaría en Aquacorp y está sirviéndonos de filtro. Ahora cada vez menos, ahora cada vez menos. Desde el principio sí hice todas las entrevistas y todos los procesos de selección. Ahora ya tenemos una persona responsable de recursos humanos y yo hago solo la última parte. Dicho lo cual, esa persona de recursos humanos tiene dentro de sus capacidades esa sensibilidad medioambiental y ese criterio de poder diferenciar quién tiene sensibilidad medioambiental marcada y quién está convencido de que vamos a dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado con el desarrollo que estamos haciendo. Pues yo estudié inicialmente Ingeniería Informática en los años 1993-1998. Soy ingeniero superior informático. La verdad es que nunca he ejercido como tal y la vertiente tecnológica de mi formación lo que sí me ha ayudado es a unir los dos extremos. Esa parte empática o emocional ambiental con la parte tecnológica. Después de finalizar la carrera y trabajar en el mundo sobre todo de la consultoría he complementado mi formación con distintos másteres en dirección de empresas y en emprendimiento y es lo que complementa esa parte tecnológica inicial de los casi 25 años que tengo de experiencia ahora mismo. O sea, si ahora tuviera que volver a formarme, pensando en volver a formarme hace 25 años, no tengo claro lo que seleccionaría. Puede que tenga claro que sería una ingeniería, pero no tengo claro exactamente cuál. Cambiar el mundo. O sea, tener el entusiasmo de partiendo de una idea casi pintada en una servilleta que esa idea sea capaz de arrastrar todo lo que sucede después como para llegar a intentar cambiar el mundo. El mundo grande o el mundo pequeño, porque el mundo se compone de distintas partes y un emprendedor no tiene solo que pensar en cambiar el mundo de todo el planeta, sino probablemente empezar cambiando el mundo de lo que le rodea en el círculo más cercano. Entonces yo creo que el emprendimiento y un emprendedor tiene que ser una persona que como punto de partida quiera cambiar ese mundo cercano o más lejano. Pues yo conocí al Impact Hub en un programa de la Caixa que se llama Emprendedor 21, en el cual participamos en el año 19 y participamos en aquella competición y se celebró la final de España en el Impact Hub de Alameda. Era casi inmediatamente después de crear AquaCorp. Participamos y quedamos segundos, pero eso es intrascendente. Desde el punto de vista de vínculo con el Impact Hub, porque lo que sucedió es que después de participar continuamos creciendo y fue cuando AquaCorp de alguna manera experimenta ese primer salto cualitativo y cuantitativo y necesitamos de disponer de una oficina o de una ubicación en Madrid, porque nosotros originariamente somos de León y tenemos la oficina central en la ciudad de León. Entonces en ese primer escalón de crecimiento cuantitativo y cualitativo necesitamos buscar una ubicación en Madrid, porque gran parte de las personas que formaban parte de AquaCorp en lo que tiene que ver con inteligencia estaban alrededor de Madrid y en ese momento, en ese proceso de selección, recapitulé y recordé el Impact Hub de Alameda y de una forma casi dirigida fuimos allí. Tenía muy buen recuerdo, obviamente, de aquellos tres o cuatro días que estuvimos compitiendo y fue muy fácil. O sea, no hubo más alternativas dentro del proceso de selección. AquaCorp desarrolla una tecnología que permite estimar variables que determinan la calidad o el nivel de contaminación del agua a través de datos ópticos externos del agua, a través de fotos, dicho de una forma muy simplificada. No necesitamos contacto con el agua. Hasta ahora, para poder saber el nivel de calidad o de contaminación del agua, era necesario tomar una muestra y llevarla al laboratorio o utilizar elementos de sensórica tradicional que contactan con el agua. Cualquiera de las dos alternativas tradicionales, los laboratorios o la sensórica de contacto, es muy costosa de escalar. Nosotros hemos desarrollado una tecnología totalmente disruptiva que lo que hace es estimar esos niveles de calidad y de contaminación a través de imágenes y datos ópticos externos sin contactar con el agua. Es muy similar a lo que hacen las cámaras de vigilancia en los aeropuertos cuando reconocen delincuentes a través del reconocimiento facial, pero aplicado a la calidad del agua o a los niveles de contaminación. Nuestro modelo de negocio se basa, porque también el modelo de negocio es disruptivo, en vender datos. No vendemos el equipo que permite, esa cámara inteligente que permite estimar el nivel de calidad del agua, sino que lo que vendemos son los datos derivados de esa contaminación o calidad del agua durante el periodo de tiempo que el usuario crea conveniente necesitar nuestro servicio. Más parecido a un modelo Netflix que a un modelo iPhone. Tenemos cinco tipologías de clientes divididas en dos grupos. Los reguladores, que son los que tienen que hacer cumplir la ley en lo que a calidad del agua se refiere y los regulados, que son los que tienen que cumplirla. Los reguladores son sobre todo gobiernos, administraciones públicas, agencias de agua. Ese es un segmento de nuestros clientes, pero el segmento prioritario está en los regulados, porque lo que nuestra tecnología permite es eficientar, es abaratar en costes todos los procesos que hay alrededor del ciclo integral del agua, que tienen que ver captación, potabilización, desalación, depuración, limpieza. Permite eficientarlos porque tienes mucha más información en tiempo real y continuo y te ayuda a mejorar tus procesos y a que sean más eficientes en costes y más eficaces en la realización del trabajo que tienen que hacer. Entonces, nuestro primer target de clientes ahora mismo está en los regulados, que son los que tienen que cumplir con la ley, que son los que tienen que potabilizar el agua, desalarla, distribuirla para que tanto industrias como hogares tengamos al abrir el agua en el grifo y los que recogen el agua sucia y tienen que limpiarla y luego volver a depositarla en el medio natural o reutilizarla. Estos que utilizan el agua, tanto en la parte potable como en la parte de agua sucia, son nuestro primer target de clientes ahora mismo. Dos veces y hemos pasado dos rondas, una en formato Business Angel y otra en formato Fondo de Inversión y ahora estamos en la primera medio millón, en la segunda un millón y ahora estamos en la tercera que ya sería casi asimilable a una serie A buscando tres millones de euros. Que se aprende mucho más del fallo que del acierto y que eso cualquiera que quiera iniciar una aventura de aprendimiento tiene que tener en cuenta porque el fallo te lleva a frustrarte y a desfallecer, para la redundancia, pero en realidad se aprende mucho más del fallo que del acierto. Entonces, en mi caso personal, todos los días cometo casi un millón de fallos y más que arrepentirme de haber cometido esos fallos, lo que recomiendo es que lo que debemos hacer es aprender de ellos para no volver a cometerlos y para ser capaz de anticiparlos en el futuro. Entonces, una de las mayores recomendaciones que a mí me gustaría transmitirle a cualquiera que esté a punto de emprender o que ya esté emprendiendo es que no desfallezca porque se aprende mucho más del fallo, que es diario y continuo, que del acierto, que es muy pocas veces. Estoy absolutamente convencido de que el triunfo no es ganar, sino levantarse todas y cada una de las veces que nos caemos. Entonces, llevo eso tan grabado a fuego desde la niñez y desde mi educación más básica de la que tengo memoria que lo único que me hace levantarme es el pensar que nunca debo de estar en el suelo. Entonces, es una constante que me persigue y sí, todos los días, todos los días, mil millones de veces, quiero cambiar a los 11 jugadores, pero tres segundos después vuelvo a poner el mismo equipo, me vuelvo a levantar y volvemos otra vez a competir y a competir y a competir. Gracias. 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 Gracias.